Tres años, así que él tiene 21 Y yo 24 Yo empiece a cantar tú porque él es guapo Mira qué clarita, ojos azules, el cabrón moro y con ojos azules Esto es exótico de verdad Bueno, que yo parezco más exótico Soy XS, tamaño XS, pero bueno A él le dieron yogures de pequeño Es XS porque, bueno Luego lo meto Estamos empezando el revinal Hay algunas haciendo Está puesto rojo Porque sabe que es el que me sienta en verdad Un abanico, por favor Con este poema es de amor Vamos a ir Me gusta empezar con este sí Yo tengo dos canciones que son Ángeles y mi paracaídas Y este poema es una mezcla de Ángeles y mi paracaídas Porque son dos canciones que compuse En la misma época de mi vida Una se le hizo una mujer Con la que llevaba tres años La otra se le hizo una mujer Que acabó de aparecer en mi vida Hizo que saltara esos tres años por los aires Y de esa época pues surge este poema Que se llama Empezar a explicarlo Empezar a explicarlo por ser alguien de las moves From the beginning No sabría por dónde empezar a explicarlo Yo venía en palabra de un amor sin agujeros Que se fue arretando por culpa de algunas faldas Que se anunciaban como diciendo aquí Aquí estarías mejor Me vi con veintitantos imaginando Que ya no desnudaría otro cuerpo diferente Entonces Podría haber seguido el ejemplo de los hombres Que mantienen el instinto al ralentí Olvidar los bares y sus muchachas Pero la piel La piel me pegó la cani del hilo Ya no llegaría viejo con ella Cambié los sueños por los deseos Y rompí la vida en cien mil trozos Por la promesa de unos labios ajenos Intentando convencerme de que no era así Pensando Que habría un fácil viaje de vuelta Quizá os imaginéis el golpe A la segunda mujer Hace un año que la conocía No pude evitar nada Y solapé dos sentimientos El calor de una Con el fuego de la otra Fui dos hombres durante un tiempo El que buscaba seguridad Y el que pinchaba los airbags Por entonces un tipo Que esto es verdad Me dijo Bueno, esto también es verdad, ¿vale? Pero esto es como muy verdad Porque es una movida Un osteópata Fui al osteópata Y me dijo esto Marran Y me dijo esto Después de mirar Cómo está mi cuerpo Moral Si tienes un tigre delante Puedes hacer dos cosas Huir O luchar y matarlo Las dos están bien Lo que no puedes hacer Es quedarte quieto Porque te destrozará Y durante meses Me quedé quieto Dudando entre el calor Y el fuego El calor Y el fuego El calor Y el fuego La rutina O el desastre Mi madre también me habló Hijo mío A veces lo mejor Es enemigo de lo bueno Y yo ya no entendía nada Entre tanto Bajé a los suburbios De mí mismo Esos lugares Que invitan al placer Pero no a la reflexión Y mientras besaba Que más ropa A las seis minutos Me preguntaba Si no sería mejor Volver a mis veintipocos Al amor confortable Al cuerpo cotidiano Esa plácida Comarca sin sobresaltos Donde el placer Te lo brinda La seguridad Y no el riesgo Volver en definitiva A mi chica A las emociones pacíficas Utilizar la copia De seguridad De mi pasado Con el tiempo Entendí que Ni lo uno Ni lo otro Me convenía Pero ya nunca 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 Regresé a lo bar Me decanté Por la llama De un amor Que se resistía A tener adjetivos Así ella y yo Comenzamos Una de esas historias De claro cruz Con la moneda Siempre Friando en el aire Y todos los castillos De arena Un amor ambiguo Donde siempre 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 Era la víspera De todo Pero difícilmente El día de nada Un viaje tan a destiempo Que nunca llegamos Al mismo sitio Sin que uno de los dos Lleguara encendida En las luces de reserva De su corazón Y así mi calle Ya nunca más Quiso hacer esquina Con París Si os soy sincero Lo más jodido de todo Es no saber Qué sucedería Si volviera a sentir Lo mismo Y tuviera que escoger Entre el cuerpo Al que amo Y el cuerpo Que me hace arder No sé No lo tengo claro Muchas gracias Bueno, esto es un texto De mi libro Cosas que he roto Dice que ya bastantes años Se llama Cerezas Y es un homenaje Al verano Se muestra coqueta la luna Durante su cuarto creciente En este verano Que no llega ¿Tendrá sueño? Los días son eternos Dice el sol El cielo se retuerce En atardeceres imposibles Dionisiacos Es medianoche Y todavía vemos Las trazas de luz Que quedan detrás del día Casi huelen El calor se acurruca todavía En los brazos De la primavera Aita Se asoma Se duerme Descansa en la noche Será San Juan Y el fuego Llamará a su hijo Que incremente Marcará el trimestre Dejando solo La verdad desnuda A la vista Esa verdad Los cuerpos que deseamos El torso de un joven Unos pechos de mujer La verdad Es la piel que resbala Que se pega Y huele a vivo Que se dora orgullosa Eso es un ser humano Y a veces Otro igual Lo reclama a su lado Para compartir Sus verdades propias En un lenguaje común Crudo Y misterioso Lo especial de este tiempo No es más que el sabor Que queda en la boca Tras comerse esa cereza Gracias Mi temática es un poquito menos De cortarse las venas Como ha dicho mi hermano Más reflexiva Porque luego tenemos Un greater hit Esta es otra Con una reflexiva Pero con más humor Se llama Dejadme en paz Limpiado La hizo Michael Jackson A los dos años Tu mamá te dice ¿Cuándo vas a dejar De mearte en la cama? A los cinco Papá te ordena A dormir Con ocho años El profe ¿No eres muy mayor Para morderte las uñas? Con once Mamá ¿Cómo te voy a comprar Un móvil? Con trece Papá No me gusta Tu amigo Carlitos Con quince Los dos te gritan ¿Qué haces tanto rato En el cuarto de baño? A los dieciocho Te pregunta tu tío ¿Esa amiga tuya, Ana No será tu novia? A los diecinueve Tu tío Borracho en Navidad Tu amigo Carlos No será tu novio Con veintidós Tu padre en la comida A ver si acabas la carrera Y trabajas de una vez Con veinticinco Tu madre ¿Por qué no empiezas A mirar pisos? Con veintiséis Tu madre Desde que vives fuera con Ana Casi no vienes a casa Seguro que vais más a la de sus padres Con veintisiete En una boda Varias personas ¿Y vosotros cuando os casáis? Con treinta y uno Ya casados ¿Nos animáis a tener niños? Y con treinta y tres Con un niño insoportable Que no te deja dormir ¿Y por qué no buscáis a la niña? Y así Muchas gracias